En la pista, lote número 26, lote número 26 son 7 machos de levante El peso total es de 1.520 kilos El peso promedio para cada uno de ellos es de 217 kilos Procedentes de Sonson, la base para ellos es de 6.000 pesos Fueron pesados a las 11.45 de la mañana, lote número 26